El primer ejemplo que he tenido muy temprano en mi edad, antes inclusive de ser piloto, fue mi hermano Alberto, que también era piloto de Lloyar Boliviano y que falleció en el accidente de Biloco, un DS6 que se accidentó en las inmediaciones de la mirada de Biloco en el septiembre 26 de año 1969. Él fue indudablemente el que motivó y creó en mí las expectativas más importantes para entrar en la aviación. El accidente de Biloco crea en mi vida un punto de inflexión muy importante, porque muy tierna en mi edad de piloto, yo estaba en el Lloyar como ya como copiloto, volaba DS3 en esa época y vino el accidente de Biloco cuando yo estaba dos años en la empresa, yo entré en el año 67 y el accidente fue en el año 69. Y fue muy doloroso, muy sentido para las familias sobre todo y yo tuve que tomar un periodo en mi vida para reformularme mi camino y dejar de volar, porque en un momento por el accidente yo inclusive pensé terminar ahí el principio de mi carrera profesional o más bien reafirmar mis valores y creer que seguir la carrera profesional era lo indicado y eso fue lo que hice y traté de ser un buen piloto para poder honrar la memoria de mi hermano.